México ha sabido enfrentar la pandemia y pues estamos mejor que otros países, en donde desgraciadamente les ha pegado mucho. De hecho, vamos a datos donde no hay cifra negra, no quiero hablar de casos porque pueden decir que se ocultan los casos, pero no vamos a poder ocultar, ni lo haríamos nunca por convicción, por principio, por honestidad, ocultar los fallecimientos. Entonces, si comparamos, y ofrezco disculpas, el país que tiene más fallecidos, donde han perdido más la vida por esta pandemia, pues es Bélgica, desgraciadamente, esto por millón de habitantes, entonces tienen 14, casi 15 veces más fallecidos que en nuestro país. No son recomendables las comparaciones, lo hago porque quiero mandar el mensaje de que se está actuando de manera responsable, con profesionalismo y que esto que se ha logrado, a pesar de la tragedia, es por la participación consciente y responsable de nuestro pueblo. No solo es por los médicos, por los hospitales, es fundamentalmente porque todos hemos actuado a la altura de las circunstancias, la mayoría de los mexicanos, sin el uso de la fuerza, sin medidas coercitivas, sin toque de queda. Por eso, mi reconocimiento al pueblo de México. Gracias.